Paisas Vamos a ver la puesta del sol Vamos a ver Cuanto tiempo queda Para que se desaparezca este cabrón Yo creo que unos dos minutos Ahí está Está atrás del pino La semana pasada se metió Aquí 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 se metió la semana pasada Tal vez para la next week Para la próxima semana se va a meter aquí Ah Aquí mero Esperen, está temblando la mano ya Estoy viejito Así en vivo se mira bien chingón Son países pero Como traigo un teléfono de De 30 dolaritos nada más Pero graba chingón Y ahí va el pinche trigo Ay como de la chingada Creo que se le va a llevar Creo que se le va a llevar Llevo un minuto con 20 Yo creo que van a dar a los 3 minutos para que se vayan Yo creo que van a dar a los 3 minutos para que se vayan Mientras les platico el chisme ¿Saben qué cabrones? ¿Saben qué cabrones? Hoy en la tarde que pasa en una casa que Que ni conocía muy bien la gente Que voy entrando vale ¿Qué creen que me dijeron? Me dicen Buenas tardes Y buenas tardes Pues si fue todo lo que me dijeron pues vale Cree que iba a dar de comer vale Eh Que me salga la chingada Mira ya se ve Ya se va Saliendo del pino Si lo miraran en vivo paisa Debería de mirar bien chingón Pero me voy a comprar un teléfono bien chingón Esos De esos teléfonos que Mira la cola del avión Que le piden las muchachas a A mi camarada Que les manda un teléfono bonito de aquí para allá Para mi De mil dólares vale Y ahorita se va a ir de volada Tres minutos Es bien interesante todo eso Voy a esperar que se desaparezca este cabrón Para la próxima semana Me voy a volver a subir el video Para que se den cuenta Porque se va a meter por acá de este lado el sol Aquí Ahí mero Ya va a la mitad Ya no más quedan las orejas del conejo Pendejo O no va a ver si es la luna va Pendejo Ah pendejo dice Vamos a ver Ya se va Como dijo un viejito Cada día Y cada paso que damos Es como Un paso a la sepultura Era se acaba de ir Una rayita queda Ya se pello Cinco más A ver por el paisaje